Agencia AdWay, en confianza, entre amigos, presenta La Procuraduría General de la Nación presenta denuncia contra la Superintendencia de Telecomunicaciones por negarse a dar información de las concesiones de los canales del mexicano Ángel González El Crédito Botecario Nacional ofrece tarjetas de crédito para el pago con facilidades de deudas de los contribuyentes a la SAT Sala Tercera de la Corte de Apelaciones resuelve dejar en libertad a la suspendida magistrada de la Corte Suprema Blanca Stalin, señalada de tráfico de influencias Las 25 preguntas que los diputados interpelantes iban a plantear a la ministra de Salud en juicio político Suspendidos serán hechas en citaciones a la sala de trabajo Aficionado y un jugador casi se van a los golpes al finalizar el partido entre Antigua y Xuchitepeques ayer por la tarde. Esta y otras noticias deportivas en tan solo momentos La oposición de Venezuela insiste en acusar al presidente Nicolás Maduro de un golpe de Estado En Cifritro hablaremos de la denuncia de la PGN contra la CID por los contratos con la televisión abierta Participe con la etiqueta SF Monopulio TV El análisis a cargo de Estuando Zapeta y Daniel Cueva Noticiero Watervisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Agencia Adway En confianza entre amigos Presentó Agradecemos su atención a esta hora En esta tercera emisión de Noticiero Watervisión Gracias por acompañarnos Son las noticias de este jueves 30 de marzo Buenas noches a todos y bienvenidos Así comenzamos ¿Dónde están los documentos de usufructo de los canales de señal abierta propiedad del mexicano Ángel González? Luego de nueve meses de haber sido solicitados La duda persiste Y esto llevó a que la Procuraduría General de la Nación interpusiera una denuncia penal Emparejate y gana dos por uno En lentes y aros Devlin presenta La Procuraduría General de la Nación Presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal En contra de la Superintendencia de Telecomunicaciones En ella señalan que desde junio de 2016 Se les solicitó los documentos por medio de los cuales El Estado dio en usufructo los canales de televisión 3, 7, 11 y 13 Al grupo Alba Visión Específicamente el firmado en el año 2012 La Procuraduría explica que en dos ocasiones se les dio prórroga pero los documentos nunca fueron presentados Al respecto, la Superintendencia de Telecomunicaciones indica que ellos han otorgado absolutamente todos los documentos que en dicha institución se encuentran El requerimiento de estos documentos surge a partir de que en 2016 el Ministerio Público y la CICIC expusieron dos casos de corrupción Por un lado, el caso TCQ, en el que el usufructo fue otorgado bajo millonarios sobornos Por el otro, cooptación del Estado, en el que los representantes de los canales 3 y 7 fueron señalados de haber otorgado financiamiento ilícito al Partido Patriota El cual, posteriormente, los benefició con contratos de pauta gubernamental Investigar la ausencia de los documentos de usufructo a estos canales de televisión se encuentra ahora en manos del Ministerio Público Específicamente en la Fiscalía de Delitos Administrativos Por una Guatemala en Paz, Lourdes Cércules y Marvin Pérez Bueno, y siempre en este tema y para ahondar en él vamos a dar paso a una entrevista en directo con la diputada Ninete Montenegro Para abordar precisamente esta situación de la que estamos hablando en este inicio del noticiero Buenas noches, diputada Primero y ante todo queremos preguntarle directamente de la Procuraduría General de la Nación Como la Superintendencia de Telecomunicaciones están indispuestos, al parecer, a hablar abiertamente de este tema ¿Por qué este tema parece un tanto espinoso para las autoridades? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues buenas noches En primer lugar diría yo que suena opaco que la CIT no haya querido entregar la documentación Porque son documentos de acceso público y además le pertenecen al Estado Esto de entrada implicaría la destitución del funcionario que no ha entregado la documentación y las investigaciones En primer lugar, luego yo le diría que lamentablemente el espectro radioeléctrico en Guatemala Ha sido utilizado clientelarmente por diferentes gobiernos No solo en la actualidad o en el periodo 2012 Sino que desde 1997, en el 2002 Ha llegado a ser de concesión a usufructo Y ha llegado al extremo de que en las últimas modificaciones que se hicieron a la ley de telecomunicaciones Que fueron en el 2012 Se favorece de tal manera el uso de estas frecuencias televisivas de canales abiertos Que solo se puede hacer la ampliación con un simple cruce de cartas ¿Verdad? Y además hay denuncias muy fuertes Y por eso es que pienso yo que ha de estar perdida la documentación Que el precio en el que se pactó Así como lo escucha fue de 80 mil quetzales por canal A mí me suena de verdad A vergüenza, a pena como ciudadana Pero eso es lo que se dice Y por eso creo que hay que hacer una profunda investigación Importante investigación Y usted sabe desde su experiencia en la fiscalización desde el Congreso ¿Cuál es lo que usted ha vivido en relación a esa solicitud de información A la superintendencia de telecomunicaciones? Porque lo que sucede en este momento es que ellos dicen Dimos todo lo que teníamos Y al parecer no es todo Incluso esa cifra que usted menciona Debería estar registrada en ese documento que nadie encuentra Ese documento desaparecido pareciera que por arte de magia Pues mire, estamos frente a un nuevo superintendente Aunque él tiene varios años de estar trabajando en la entidad Así que no puede desconocer lo que está pasando Si bien él es de reciente ingreso Su trabajo lleva más o menos unos 10 años ahí trabajando O sea que sí tendría que conocer Que lo que ha pasado desde años atrás Porque ha ocupado puestos importantes Yo le diría En el periodo pasado con Padilla Ese era el superintendente anterior Costaba mucho que diera la información Se hacía muy difícil Sobre todo, tal vez usted se recuerda Que nosotros trabajamos la ley de los teléfonos celulares Para que no se utilizaran los celulares flashados Para que no se usaran los celulares robados Y sí costaba que hubiera información Como que alrededor de la CIT siempre ha habido cierta secretividad Y cierta... Como que alguien exprofesamente pone a la persona ¿Verdad? Como que alguien decide quién va a estar ahí En este caso específico Bueno, puede ser a lo mejor una falta Digamos, de transparencia De disponer la información que se requiere Pero, ¿habrá algo más? ¿Habrá una razón más atrás De esta desaparición De estos documentos importantes Del usufructo de los canales 3, 7, 11 y 13? Pues mire, creo que por eso es importante Y es de saludar esta denuncia Que se ha puesto ante el Ministerio Público Porque le da la oportunidad al Ministerio Público De encontrar... Si es que encuentra indicios, por supuesto De que ahí hubo algo anómalo De investigar profundamente Hasta hoy lo que sabemos Pero es lo que hay que probar en papeles Es que en el 2012 se pactaron precios Como les digo De 80 mil quetzales Para cada uno de los canales 3, 7 y 11 Si eso fuera así Bueno, estamos regalando el país Y estamos regalando el patrimonio del Estado Porque esas son bandas Y frecuencias que le pertenecen Al Estado de Guatemala Y recibir esas cantidades irrisorias Tuvo que haber algo atrás Que todavía desconocemos Y que ojalá el Ministerio Público Pueda investigar Bueno, muchísimas gracias A la diputada Ninete Montenegro Por sus apreciaciones Sobre este tema Importantísimo, por supuesto Para la credibilidad De todas las instituciones Del gobierno de Guatemala Muchísimas gracias Por participar con nosotros Y continuamos con más Emparejate y Gana 2x1 En Lentes Progresivos Devlin presentó Primera pausa comercial de esta noche El Crédito Hipotecario Nacional Ofrece créditos para pagar los impuestos Entérese de qué manera Volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!